Un análisis sobre el tema Arabia contra Irán en la Asamblea General de la ONU, que también es importante para el mundo. Mira, qué bueno que preguntas esto, Vicente, porque sobre todo para aquellos críticos del presidente López Obrador, que dicen que qué vergüenza que el presidente López Obrador volvió a ir a hablar a la ONU de lo mismo que habla siempre en las mañaneras, y que habló de la historia de las tres transformaciones y de la 4T. Bueno, pues queda claro que la Asamblea General es un foro democrático de expresión, en donde cada mandatario, Vicente querido, va a hablar de lo que viene hablando en los últimos dos o tres años. Donald Trump vino a acusar a China de ser la culpable de la OMS, Putin vino a hablar de la vacuna rusa y de lo maravilloso que va a hacer que Rusia sea la aprobadora número uno de vacunas en contra del COVID, que es lo que viene haciendo en el último año, por lo menos en los últimos seis meses, y bueno, el rey Bin Salman Abdelaziz de Arabia Saudita vino a hablar de lo que viene hablando también hace un año, y es decirle al mundo que Irán está rebasando las líneas rojas, que Irán es un país que patrocina el terrorismo internacional, que Irán no respeta el acuerdo conjunto de no proliferación de un programa no caer con fines bélicos, y que la Unión Europea y que Estados Unidos tendrían ya que haberle marcado la línea a Irán, tienen que desactivar, dice Arabia, porque Irán está representando un peligro para la paz. Pero resulta, querido Vicente, que Arabia Saudí, al mismo tiempo que señala con un dedo a Irán de patrocinar el terrorismo, pues con otra mano, buena parte de los príncipes de la corona de Arabia, de Arabia Saudí, también han patrocinado a grupos como Daesh o ISIS, que pues ya vimos lo que causó en Siria y en Irak. Al mismo tiempo, Arabia Saudí se ha metido, ha hecho impulsiones terrestres militares a Bahrein, ahí en la península arábiga, y también le impuso un bloqueo terrible de los últimos dos años a Catar, que esto lo llevó a tener en control a sus músculos con Turquía, porque pues Turquía también tiene presencia militar en Catar, estratégicamente Catar, al ser una potencia media de la península arábiga, y por su ubicación geoestratégica en el Golfo Pérsico, pues hizo de alguna manera alianzas con Estados Unidos y con Turquía, para que si en algún momento se enemistaba con Arabia, que suele pegar muy duro y que además está invirtiendo como el 3.8% de su producto interno bruto en armamento, que Estados Unidos, por ejemplo, no dice mucho, no critica tanto a Arabia como critica a Irán, porque pues el principal proveedor de ese comercio de armas, pues son empresas estadounidenses, de hecho Trump ha estado muy feliz defendiendo incluso al príncipe heredero de la corona, Vince Alman, porque dice que pues finalmente es un buen hombre que activa el comercio en Estados Unidos. Entonces, te das cuenta que en la Asamblea General, literalmente cada quien va a decir lo que quiere, cada quien va a decir lo que mejor le conviene, lo que más creen que le legitima. Irán, por su parte, salió a responderle al rey Vince Alman de la CIS, a decirle que quien patrocinaba el terrorismo eran ellos, y que ni todo el acoso financiero, comercial y político que Donald Trump ha llevado a cabo en contra de Irán, desde que asumió la presidencia, dándole para atrás al acuerdo del que se salió en 2008 de manera unilateral, y porque se le dio la gana, y también amenazando constantemente con intervenir militarmente en Irán, y además en tratar de redoblar las sanciones económicas que han llevado, digamos, el tipo de cambio, digamos, de una manera estratosfera o estratosférica, han hecho que Irán se rinda. Fíjate que hicieron una frase muy interesante, que le identifiqué mucho con Sin Censura, dice el gobierno de Irán, dice, es duro vivir sin dinero, pero es más duro vivir sin independencia, por lo tanto valoramos más nuestra independencia, que vivir con dinero y estar arrodillados. Eso me pareció genial porque habla de esta rebeldía que tienen los iraníes, y que dijeron, y aunque Estados Unidos nos sancione y nos ataque, una, no vamos a dejar de hacer normal nuestra vida comercial, y no vamos a dejar de ayudar a Venezuela, que es el otro significativo con el que Estados Unidos también ha intentado amedrentar a Irán, porque sabes que Irán le manda condensado de petróleo, buques de condensado de petróleo a Venezuela, le ha llevado comida, le ha llevado alimentos, en un contexto en donde Estados Unidos los ha bloqueado a los dos, y le ha prohibido a las empresas del mundo que comercien con iraníes o con venezolanos, por lo tanto, dicen los iraníes, alentando también un poco a los venezolanos, que dos países soberanos, dos países libres, tienen derecho, mientras no violan el derecho internacional, tienen derecho a comerciar, sin que, pues, países abusivos como Estados Unidos tengan o puedan interferir, y que están dispuestos a ir a una guerra con Estados Unidos, que Estados Unidos no respeta ese derecho que tienen estos países, y también de acuerdo al derecho internacional. Así que, como podrás ver, querido Vicente, Andrés Manuel López Obrador, en ese concierto de naciones que se fueron a expresar a través de sus mandatarios a la Asamblea General, el máximo foro, la máxima tribuna mundial, pues, fue a hacer su juego también, fue a hablarle, sí, a los mandatarios en el mundo, pero también fue a refrendar para sus propios, pues, con nacionales, para nosotros los mexicanos, lo que ha venido haciendo, como acabo de mostrar, los demás países lo han venido haciendo también en los últimos dos años. Profe, ¿por qué no cerramos, como siempre, invitando a la gente para que apoye tu canal, tus esfuerzos? Muchas gracias, querido Vicente, pues, gracias por el espacio para invitar a la gente al canal de tu profe de RI, en donde impartimos sesiones de relaciones internacionales todas las noches, ayer, por ejemplo, tuvimos una clase muy buena del Imperio Turco Otomano, y ahora que recepta a Jip Erdogan, quiere ser protagónico en el Mediterráneo, se ha enfrentado con Egipto, se ha metido a Libia, quiere ser mediador de paz entre India y Pakistán, y a su vez también está inflamando el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán por Nagorno-Karabaj, bueno, pues, fíjate que tuvo todo el sentido del mundo, así que damos clases de geopolítica, de organismos internacionales, de relaciones internacionales, y pues la gente quedó muy contenta, así que, pues, invitamos a todos a que se suscriban al canal de tu profe de RI, y a que lean, que lean las lecturas que ponemos gratuitamente en la descripción de cada video, querido Vicente. Profe, como siempre te agradezco, te mando un abrazo, y estamos, estamos en contacto. Muchas gracias, querido Vicente, y no te, no te, no te rindas, que, que, que esto te sirva de motivación, para caminar firme, como lo has hecho hasta ahora, con el valor que te caracteriza, y que, pues, quienes están acostumbrados a reprimir la libertad de expresión, se queden con las ganas, por eso, este espacio se llama Sin Censura, así que, para arriba y adelante, y te mando un fuerte abrazo, y toda mi solidaridad. Y para aquellos que, dicen, que elocuente, lo que dice el profesor Jesús López Almejo, yo les traduzco, a la Serrano, que chinguen a su madre, y nos la van a pelar, profe, te mando un abrazo. Te mando un abrazo, Vicente, querido. Sale, cuídese, el profe, muy propio, él siempre, muy elocuente, yo, bendecido con su amistad, ya sabes, profe, que te quiere mucho mi mamá también, te queremos mucho en casa, y vamos a...